Te invitamos a ver el resumen de la semana. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer junto a la comunidad. Durante el 8 de marzo conversamos sobre el rol de las mujeres con las trabajadoras que están construyendo la sala de cuna del futuro hospital Marga Marga. También realizamos distintas ferias educativas de salud y género en distintos puntos de la comuna para finalizar con un punto de acopio y una jornada informativa en Plaza Belén. En la semana realizamos distintos operativos de bacheos desmalezados, arreglos y limpieza en Villa Alemana. Arreglamos la baranda del puente en Calle Alcalde Pedalta con esquina Camino Viejo. Despejamos los acopios y basura en Calle Errazuris y reconstruimos el cierre perimetral de la cancha de la Junta de Vecinos, Casas del Parque, entre otras acciones. Seguimos con los talleres participativos del Plan Regulador de Villa Alemana. Se trata de jornadas que permitirán la planificación urbana de la comuna con 10 años de proyección. Por lo mismo, estamos desarrollando talleres en todos los sectores de la ciudad que se realizarán hasta el 26 de marzo en distintos puntos. El detalle de las fechas están en nuestras redes sociales. Capacitamos a más de 100 vecinos y vecinas para el Fondo Social Presidente de la República y el Fondo de Fortalecimiento. Ambas instancias se llevaron a cabo junto a la Seremi de Gobierno, esto con el objetivo de informar y aclarar las dudas de la comunidad en cuanto al proceso de postulación. Y así llegamos al final. Si te gustó, comenta y comparte.